La de nunca acabar y continúa la imprudencia al volante en las calles de Arequipa. Esta vez la víctima de un mal conductor fue un menor de edad en el distrito de Socavaya. El hecho se produjo en las primeras horas de la mañana, cuando el escolar de iniciales OAR de 12 años se dirigía a la institución educativa de Ciudad Mi Trabajo, cuando fue embestido brutalmente el momento de cruzar la avenida del mismo nombre, muy cerca a la comisaría del sector, por un vehículo que tras los hechos echó a la fuga, dejando al infante herido en plena vía pública. Al lugar del penoso hecho llegaron rápidamente el personal de Serenaz Hueso Caballa, quienes trasladaron al menor herido al Hospital Regional Honorio Delgado Espinosa, donde se le determinó fractura en la pierna izquierda. Los padres de familia del colegio de Ciudad Mi Trabajo denunciaron que en el lugar no habría rompe muelles, por ello exigen la construcción de un puente peatonal a la comuna distrital, además de señalar que las autoridades policiales del sector no harían nada para controlar el tráfico vehicular en esta zona, donde consecuentemente se producen accidentes de este tipo.